Ya no digo lo que pienso, soy mi amor, rebelde, pérdida de tiempo, fritachi Amor del ego, es amor que te dejo, tenga la de cerquita, compa y te aconsejo Duele más cuando no ves pero especulas, si tu pelo es liso, ¿por qué te lo enrulas? La noto rara, pero sigo enamorándola, ya me he dejado un poco de andas helándola Ser infiel ya es normal, soy recíproco, o sea, tal para cual Me falta en la cuerda pa' ver si la drama, pero no es perra Con ella no quiero guerra, el tiempo me dará la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son, si quieres vuela mariposa Que tengo a muchas amiguitas con ganas de ser mi esposa Mi silencio es un tormento, eso lo dijo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, la mato con silencio Los sentimientos lo enrolé en un leaf Tengo pruebas pero no reclamo cuatro fotos con el fulano de tal tres gif Ando making money, dejes que escuchar el kit Yo soy purita in time loba, no soy jory pero contigo ese tiro no va Tu frenzita se mete en mi abogán, pero si te comes con otro ese tiro no va Ya sé de tu misterio, pero yo me hago el aéreo Tengo que hacer cerveza mami pa' que tú me tomes en serio Ya eso lo sabía y no creía de mujeres como tú me advertían pero cool No vale la pena baterirme por un culo, peli negra punky o cabello rulo Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ahora soy el chef que sabe cuando se pasa, te sale el colorante, da sabor pero quita lo natural ya Crecimos mucho pa' ponerme a señalar lo que una persona hace cuando sabe que está mal selección De tres, alguno conoce la traición y sé que a todos no viste la erección No me quedará saber la decisión, no ser una prioridad de a quien me tiene de opción Yo camino y pueda que estimo, pero si se va fue por lo mismo que vino También la hice así que no me victimo, quizás que me hicieran daño era parte del destino Aguanta pa' que forza la garganta por una malparía cuando a otra le encanta Tengo natural y también la que se implanta y por eso el loco sabio te replanta Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Baby love against the love, baby love against the love El amor existe pero solo por momentos, no pasa lo familiar El amor de tu madre, eso no tiene ni que decir lo que siente El amor de tus hijos El amor de tu madre, yo la mato con silencio El amor de tu madre, yo la mato con silencio Hashtag wa, el silencio La marca muy grande, chamaco Eiti fat Shhh, Westside Yeah, yeah, yeah Esta es la fucking voz del ghetto, loco, ¿quieres o no? Lanza discó, digo kiricao I love you, Colón Pueblo Nuevo City Me dice la mentalidad, ¿ah? Ya no creo ni en palabras Cuando veo la acción Le tiro uno al suelo y si me ladra No pasa de una habitación Shhh, a la bajito